Soy Víctor Matobu, tengo 22 años, soy de Uganda, me gusta estar con mis amigos, con mis compañeros de aquí siempre. Estoy muy feliz de estar aquí. Víctor Matobu nace en Uganda, en la zona que se llama Kampala Matching De. Es mi inicio de todo, donde empezó todo, en un equipo que se llama Matching De Soccer Club. Me cogieron lo de Aspada Academia, con 13 años y luego me ficharon para ir a Qatar y luego con 18 años me ficharon para ir a Getafe. Después de Getafe estuve ahí en la cultura leonesa, en la filial que se llama Júpiter y después de eso estuve aquí en Oviedo en 2019 para las pruebas y luego fui en Toledo, en Villacañas. Y luego ahora estoy otra vez y me gusta mucho estar aquí. Es un club histórico donde todo el mundo me gustaría estar. Es un poco difícil al principio. No es fácil por la situación y todo eso. Pero bueno, tuve suerte que vinieron los de Aspada Academia y pues me cambiaron la vida. Si es ser futbolista, porque hay mucha gente que tiene mucho talento, muchos niños que tienen talento y está todo el día intentando, intentando ser futbolista, pero con la situación que es un poco difícil. Entonces, cuando te llega una oportunidad, cada uno está luchando para acogerlo. Depende con quién estás. Por ejemplo, como te dije que yo tenía suerte que Aspada Academia venía por mí y ahí tuve suerte. Pero otra gente, la verdad es muy, muy difícil. Por ejemplo, tengo muchos amigos que gustaría estar aquí en España, que gustaría estar aquí en este club, pero no tiene suerte porque no tiene dinero y tal. Es un poco difícil. Entonces, como te dije, cuando te llega uno por tonelar, tienes que ir por él. Estar muy feliz por mí, estar diciendo cómo llegó ahí. Siempre me está preguntando. Y nada más que yo decirles que a trabajar y a trabajar y a seguir siendo positivo, que todo llegará. Bueno, depende de cada uno. Para mí siempre trabajo, para ayudar a mi familia siempre, para que a ellos no les falte nada, que estar siempre contento. Por eso doy gracias a Dios que hoy en día estoy aquí en Europa, donde puedo intentar trabajar y mandarles dinero. Porque cuando yo estuve ahí, algunas veces, como la situación, como te conto antes, que era un poco difícil, que a veces faltaba la comida y todo eso. Entonces, cuando me llegó esta oportunidad de venir aquí, en Europa, en España, estaba muy contento y feliz, diciendo que ahora es el momento de ayudar a mi familia. Subir con el nivel que estábamos antes, hasta donde estamos ahora. Porque ya ellos saben que por menos su vida va a cambiar. Porque ellos saben que yo no los puedo tirar o dejar ahí, ¿sabes? Entonces, ellos estaban muy, muy felices. Y mi padre, orgulloso de mí, siempre hablando conmigo, animándome para seguir, para seguir, para seguir. Estoy muy feliz y muy orgulloso de estar aquí en este club, con esta gente. Son amables, hay buen ambiente. Cada uno anima a otro. Cada uno está trabajando duro para cumplir los objetivos que tenemos. DITI quiere llegar, si Dios quiere, y cumplir los objetivos con mi equipo, ganar la liga, ascendemos con mi equipo. Son mis objetivos. Seguir con ganas de jugar fútbol, siempre con ganas. Seguir luchando, seguir trabajando. Y seguir siendo positivo. Porque, bueno, somos muchos futbolistas. Pero hay que seguir trabajando. Porque nunca se sabe, como lo que te cuento, lo que me pasó a mí, que estábamos casi 500 jugadores. Y me cogieron, a mí era suerte. Entonces, yo siempre ánimo a mis compañeros, los jugadores, que siguen trabajando. Que un día llegará. Nunca se sabe. Hay que seguir positivo. Seguir trabajando. Que un día llegará.